Música Solo a ti mi palomita, no te he visto regresar Cien palomas van volando, no vas con palomas Solo a ti mi palomita, no te he visto regresar Cien palomas van volando, no vas con palomas Solo a ti mi palomita, no te he visto regresar Puente, fuerte palomita, a tu vida abandonando Que el amor desespera, con el corazón abierto Vuelve, vuelve palomita, a tu vida abandonando Si no vuelves palomita, morirá fiel me esperando Música 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 Si, si, chingita linda, si, si, tu eres mi amor Contigo me andas delando, contigo me dejas dar Si, si, chingita linda, si, si, tu eres mi amor Contigo me andas delando, contigo me dejas dar Como la tecla de Durazno, mi amor Como chicoria muy amargo está mi vida Por un pasado que me dejó decepcionando Me vuelve a darme su cariño me ha traicionado Con este amor no se juega, me lo se joda Puedes amarte como anedas que tú pagaste Yo te suplico que regreses a tu casita Antes que te abrace de cine otro vestido Vamos amor Salvanta misma del amor sigue tu rumbo Dejando el brazo va entregando tu amor lo dulce Mierda o casada todavía quieres amor Vas prometiendo sacilegios para tu alma Con este amor no se juega, me lo se burla Puedes pagarte como anedas que tú pagaste Yo te suplico que regreses a tu casita Antes que el diablo te designe otro destino ¿Qué cosa quieres conmigo? ¿Por qué tú juzgas mi vida? ¿Por qué no juzgas el tuyo? ¿Por qué no juzgas el tuyo? ¿Quién te amas en la balanza? ¿Qué cosa quieres conmigo? ¿Por qué tú juzgas mi vida? ¿Por qué no juzgas el tuyo? ¿Quién te amas en la balanza? 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 Pero ya ella morirá pronto por mi tierna maldición. Tu mamá tiene la culpa para nuestra separación. Pero ya ella morirá pronto por mi tierna maldición. Y yo no sé cuál fue la causa para nuestra separación. Yo sé querido, tú me has amado, sin embargo me has engañado. Y yo no sé cuál fue la causa para nuestra separación. Yo sé querido, tú me has amado, sin embargo me has engañado. A raizuna, a raizuna, qué bonita color negro tiene. A mí soy yo, a mí soy yo, pegadito en cualquier pecho. A raizuna, a raizuna, qué bonita color negro tiene. A mí soy yo, a mí soy yo, pegadito en cualquier pecho. A raiz ‑‑ Hoó! セflora! Gracias por ver el video.